Facundo Ezequiel Almada y eres de? Granadero Baigorrena, al lado de Rosario, Argentina. Hola amigos de ahora canal de YouTube de Masa Plus, estamos aquí recibiendo a campeón del mundo, no? Facundo Almada, como te has sentido aquí en Masa? Cuanto llevas? Dos o tres meses no? Llevo un mes y Chirola, Chirola es un poquito, es una frase argentina, me tocó llegar al paraíso te digo porque realmente llegar a Mazatlán, un lugar turístico, playa, me he apasionado por el fútbol, me encanta. Yo salí hace un mes de Rosario Central y estuve casi ocho años. Tenia muchas ganas de tener un nuevo desafío, de seguir escribiendo mi historia, gracias a Mazatlán tengo la oportunidad de poder dar ese gran paso. Todos escuchamos acá en México, de Argentina y asi, que siempre es asados, mates, tu eres de eso igual? Pan numero uno. Eso, el asado nunca puede faltar, el mate tampoco. Me gusta mucho la previa de lo que es hacer el asado. O sea, el asalto a la comida si no? No, si no a la previa, que si te tomas mal, te prendes el fuego. No he salido a recorrer para probar cosas típicas de acá, de la rusa, que es una bebida, a nosotros, allá no se toma así, no se hace. Por eso cuando vino mi novia, le mostré eso, le hice probar y me dice que es esto? Me dice que es esto? Que tengo ganas de probar unos tacos, tengo ganas de probar cosas nuevas. Y la ciudad? Igual no has podido recorrer, pero hay muchos puntos que generalmente todos han visto. El faro no fui, que estuve esperando. A tu novia? A mi novia para ir juntos. Si no, no te la perdonas? No, si no no me la perdonas. Ya te toco el famoso atardecer morado? No, todavía no, lo estoy esperando con ansias. No es normal verlo en Argentina. O sea, eso atardecer de así, y más frente al mar. Y me sorprendió mucho la gente. Son personas que te quieren hacer sentir bien, más allá de que vos estás lejos de todo, porque vos vas a un lugar nuevo, y la gente la verdad que 100 puntos, porque te hacen sentir como en tu casa. El combustible de los cañaneros. El combustible de los cañaneros. Gracias. Me traes el cine dos por uno. Me sirve. Ese regalamelo porque tú no lo puedes comer. Sí, gracias. Que les va bien, hasta luego. Hasta luego. ¿Tú tienes algún sueño aparte de ser el jugador que hoy en día estás creando? Nunca lo he pensado en decir, si no hubiese sido futbolista, que sería. Estuve en duda en un momento si seguir jugando al futbol o no, por el solo hecho de querer ayudar a mi madre. Tú nos inspiras a todos. Amén. Pero bueno, gracias a Dios tomé esa decisión de decir, voy un año más. Voy un año más. Aguanto un año más. Y acá estoy, gracias a Dios. Estuvimos ahí viendo un poquito de ti. Goles de cabeza hasta para aventar, ¿no? Vas bien por arriba. Soy ese, ese jugador que, que por ser enano, se le va bien. ¿Y el festejo del avioncito tiene algún significado o gol? Mi primer gol fue en el 2019 contra Aldo Civil. Y digo, bueno, si yo hago un gol, lo voy a festejar de esta manera. Dí a la casualidad que hice el gol, gracias a Dios, y ahí empecé y me quedó la avioneta. ¿Ya te quedó? Me quedó la avioneta. Mis amigos me decían. Te dicen la avioneta. La avioneta. Así, mañana te ponemos la avioneta. Ese es el bueno. Ese es el bueno. El Kraken, ¿qué te pareció? Imponente. La verdad es una locura. Así con todas las luces. La verdad que hermoso. O sea, es un estadio europeo. Literal, realmente. Y la verdad que para mí es impresionante. Muy hermoso. Bueno, Facu, pues, muchas gracias. Esto fue A Recargar con Red Petrol. Pues nada más, un mensaje ahí para la gente. A la gente agradecerle por el apoyo de siempre. De echarle ganas para que el equipo salga adelante. Y agradecerle mucho por el aguante. Que de esta salimos todos juntos. Más avionetas. Más avionetas.